Amigas estamos aquí de regreso en el programa y estamos de inmediato en el tema central. Hoy vamos a hablar de un tema importante, yo creo que si hay jóvenes en casa puedan prestar mucha atención y más también los padres para que puedan tener en cuenta lo que hoy vamos a hablar. Cómo influye la música en los jóvenes, definitivamente la música tiene mucho poder, pero qué tanto influye en la vida de los jóvenes y más aquellos que pues son muy aficionados. En esta hora vamos a conversar con nuestro invitado, quien es el Pastor Alan Vargas de la Iglesia Asamblea de Dios Amparo de la Roca. Él nos acompaña para hablar de este tema. ¿Cómo está Pastor? Bienvenido aquí al programa. Un saludo para las reinas. Buenos días, hermana Evelyn y bueno a todos los seguidores de este programa tan interesante, ¿no? Y bueno, esperamos aportar algo de parte de Dios. Bueno, hemos escuchado Pastor entonces que mayoría de las personas dice que al 100% influye en su vida, tanto en su carácter, su comportamiento, pero hay muchas de las personas que como que no relacionan la música como el contenido, ¿no? No entienden realmente lo que están escuchando en sí, que eso puede influenciar para mal también en sus vidas. Háblenos más del tema, Pastor. Bueno, primeramente todos estamos de alguna u otra manera relacionados con la música. Todo sonido está relacionado con la música, todo ritmo, todo lo que es ruido está relacionado con música. Y a todos nos gusta algún estilo de música, ¿no? Sin embargo, de repente como cristianos tenemos que evaluar, ¿no? Cuál es el mejor tipo de música, ¿no? Y hay tres factores que yo creo que determinan si una música, una canción es correcta, ¿no? La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no? Así es. Más allá de lo religioso, de lo espiritual, hay que ver si nos conviene a nosotros mismos, ¿no? Yo no puedo olvidarme de una ocasión cuando yo estaba trasladándome en un micro, no me puedo olvidar de una chica que, mientras yo estaba parado, viajando, había una chica que estaba cantando una canción romántica, ¿ya? Bueno, digo el nombre, canción de amor, y algunos de ellas ya sacarán el autor, ¿no? No quiero rajar del autor, que es un buen artista, pero la chica cuando, a medida que iba cantando esa canción, lloraba y lloraba. Y aún, si seguimos hablando de la influencia de la música, empresas bien formalizadas usan la música para influenciar en sus trabajadores para que hagan un buen trabajo. Por ejemplo, para los obreros no conviene ponerles, por ejemplo, músicas baladas, ¿no? Porque dice que los endormece, los hace lentos, y le ponen estilos de música rítmicas, más rápidas, más alegres, para que ellos hagan su trabajo con mayor movimiento, ¿no? Este, cuando dice que a un bebé también, en una ocasión de un año, este, lo acercaban, y eso podemos ver hasta ahora, a un equipo de sonido o algo, y el bebé de por sí, sin pensarlo tanto, empieza a moverse al ritmo de la música. Entonces, hay influencia, hay influencia de todas maneras. Entonces, el consejo que usted nos da es saber diferenciar, saber discernir entre lo bueno y lo malo, y qué es lo que estamos escuchando, ¿no? Porque el mensaje es muy importante, no solo el ritmo, sino también el mensaje que trae. Sí, yo quiero dejarles tres factores que nos ayudan a poder elegir la música o saber, ver si nos conviene, como le digo, hay que ver también si nos conviene a nosotros, ¿no? Incluso para los que no son, de repente, cristianos, evangélicos como nosotros, pueden, para su propio bien, uno de esos factores es, como usted mencionó, el mensaje. El mensaje es determinante, porque conforme al mensaje también es lo que nosotros vamos a pensar, ¿qué se queda en nuestra mente? Se va a quedar lo que escuchamos, las palabras, la letra, el mensaje. Y es importante saber que el mensaje no sea dañino para nuestra vida personal, ¿no? Hay muchos factores que con el mensaje influyen en la vida, ¿no? De las personas. Un joven se encerró en su carro y cerró todas las ventanas y todas las puertas y se suicidó, porque usted sabe que cuando encierran un carro totalmente, sale un gas tóxico del auto y puede matar a una persona, pero él lo hizo al propósito. Pero dice que cuando abrieron la puerta de ese auto, encontraron al joven ya muerto, pero con la canción, con una canción de rock que dice, Adiós Mundo Cruel, hace unos años que ella, ¿no? Entonces, el asunto de la música es mucho más serio, ¿no? Que nosotros debemos siempre tener en cuenta. Y esos tres factores, como le dije, uno es el mensaje. Segundo es el propósito, o sea, ¿para qué se creó esa canción? O sea, hay que saber para qué se creó, porque puede tener una buena letra, pero hay que saber para qué se creó. A veces, bueno, respeto a los que dicen lo contrario, pero a veces le cambiamos la letra a las canciones. Pero una canción que ya fue creada para algo, una canción que ya fue creada de repente para otras intenciones, ya no se puede arreglar para hacer un bien a una persona o para algo espiritual, ¿no? Entonces, he visto canciones que a veces se les ha cambiado la letra. Sí, eso hay también, ¿no? Dentro del ambiente cristiano también hay personas que, pues, cambian las letras. Ahora, estas canciones, entonces, como está muy de moda en que los jóvenes cantan, ese Harley Sheik, esas canciones, la gente baila inconscientemente, se mueve como quiera, pero la letra es totalmente terrorífica, ¿no? Que habla acerca de los terroristas. Entonces, hay gente que dice, no, pero yo lo bailo nada más, pero no saben lo que están haciendo. Indirectamente, eso está causando algo en su subconsciente también. Así es, como yo le digo, este, el mensaje, la razón por la que se creó esa canción. Y lo tercero, que me parece que es muy importante, aunque a veces no lo tomamos en cuenta, es quién lo hizo la canción, el autor, ¿ya? Es imposible que alguien que haga algo, que tenga un mal corazón, busque transmitir algo bueno, ¿no? Entonces, es igual el que va a producir algo, siempre va a producir conforme lo que hay en su corazón. Entonces, es imposible buscar algo bueno en una persona que ha escrito una canción y tiene malas tendencias, hay perversión en su vida, y mayormente los autores de esa canción que usted ha mencionado, de ese ritmo, vienen de una vida de perversión. ¿Cómo esperaremos algo bueno de una persona así, no? Por supuesto. Como dice la Biblia, ¿no? De un fruto malo, de un árbol malo, no podemos sacar frutos buenos. Y eso es interesante también poder describir estos tres pasos, entonces, y entenderlo y recibirlo nosotros como padres, ¿verdad? Porque de repente prendemos la televisión y ya sale una música y ya nuestros hijos inconscientemente, pues, están participando, están bailando de esto. Y muchas veces, ¿cómo prohibirles, pastor, cuando de repente en el colegio y en todas partes están con esas músicas, no? Claro, a veces a los jóvenes hablarles religiosamente de repente no se puede llegar, pero sí le podemos hablar por el bien de ellos mismos, decirles, mira, ¿qué es lo que te conviene a ti? ¿Te hace bien escuchar esa música? ¿Te hace sentir bien? Porque a veces escuchar una balada, ¿cómo nos hace sentirnos? Muchas veces nos hace recordar cosas que ya han pasado tantos años, nos despriven y digo, ¿será para nuestro bien deprimirnos? No es así, ¿no? En cambio, muchas canciones nos traen, nosotros sabemos que cuando es una buena canción nos trae paz, nos trae alegría, nos enciende, ¿no? Y entonces, de esa forma podemos llegar a los jóvenes, ¿no? Explicándole si le haces bien o no a él, ¿no? Exactamente, importante entonces los tres pasos que hay que tener en cuenta antes de poder escuchar una música y por el bien de los jóvenes que nos están mirando, de repente porque hay jóvenes cristianos también pues que se involucran con las músicas, ¿no? Este, seculares que realmente no trae bien a su vida o a su crecimiento espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿cuán importante es evaluar estos tres pasos puntuales? El mensaje, el propósito y quién escribió pues las canciones o las canciones que tú este, generalmente estás escuchando. Y muchas veces pues vamos al carro y también estamos ahí escuchando la música, Pastor, no podemos taparnos los oídos, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer mientras que de repente estamos viajando y hay músicas que pues nos traen muchos recuerdos? ¿Qué podemos hacer en ese momento? Bueno, hay que pensar de que Jesús dijo, no somos del mundo pero estamos en el mundo, ¿no? Y no solamente en el aspecto de la música, donde vayamos vamos a escuchar palabras indebidas, mensajes incorrectos, no van a estar hablando, incluso los jóvenes siempre van a recibir mensajes de repente no muy adecuados para su vida, pero uno tiene que saber, tener bien en claro, ¿no? ¿Quién es uno? Primeramente como cristiano y que uno está persiguiendo un éxito en la vida, ¿no? Y eso es lo importante. Entonces, escuchando a veces sin darnos cuenta, ¿no? A veces empezamos a mover el pie, ¿no? O la cabeza, sí, pero yo creo que hay que, por eso le digo, no hay que vivir la vida así. A la ligera. Claro, o sea, hay que. No pensar. Siempre hay que estar conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Así es. De todo eso, ¿no? Ok. Interesante entonces, Pastor, la música tiene mucho poder, mucha influencia en la vida de la persona, así que es lo importante saber discernir y saber pensar en uno mismo, ¿no? Para tu bien. ¿Qué estás escuchando? Si te estás alentando, si la música que estás escuchando te ayuda, te motiva, tiene valores, porque generalmente las músicas de ahora, Pastor, ya no tienen ni valores, ya. Ya los valores se han perdido, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que tenemos que rescatar es qué es lo que estamos escuchando, si nos ayuda, si es de bendición para nosotros, si es de edificación o no. Y de esa manera puedes descartar eso y escuchar todo lo que nos anima, ¿no? Todo lo que nos motiva también. Claro, como le digo, todo lo que conviene. Así es. Todo lo que conviene. Por supuesto. No, podemos, somos libres de decidir, de hacer lo que nosotros queremos, pero es bueno pensar qué es lo que nos conviene, ¿no? Así es. Ahora, de repente una pareja de matrimonio, ¿puede escuchar ocasiones románticas, Pastor, que usted recomienda? Bueno, este, yo creo que personalmente yo diría que si es entre los dos. Está bien. Sí, yo creo que no hay mucha preocupación, ¿no? Pero que sea entre los dos. Bueno, entonces usted está haciendo bien. Pero si, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, uno escucha algo romántico, está con su pareja, pero eso es romántico, le hace recordar... A la otra pareja. Cosas del pasado. Entonces no está conviniendo, ¿no? También, de repente, evaluar qué canción también ahí es favorable, ¿no? Por supuesto. Ahora está también autores cristianos como Adrián Romero, este, Daniel Calvetti, otros están escribiendo canciones para sus parejas, ¿no? Y que pueden ayudarnos. Así es. Exacto, que puede reemplazar muchísimo. Entonces, Pastor, gracias por acompañarnos en esta mañana, se nos fue el tiempo, pero de repente danos un número telefónico a la dirección de la iglesia y de repente la gente no pueda visitarlo a usted. Bueno, gracias a usted por la invitación y estamos sirviendo al Señor en la iglesia cristiana Amparo de la Roca, de las Asambleas de Dios. Esto queda en Gambetta, Callao. Y estamos, pues, a su servicio, ¿no? Para cualquier tema que se requiera, mi número telefónico es 9900-69635, ¿no? Ok, Pastor, muchas gracias por acompañarnos y, bueno, ya estaremos tocando otros temas más. Gracias. Gracias a usted. Bendiciones. Bien, nos vamos rápidamente a una pausa.